¿Cómo te llamas? Yasmin. Yasmin, ¿de dónde eres? De Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y ya habías venido a Mazatlán? Sí. ¿Cuántas veces habías venido? Dos. ¿Dos veces? Sí. ¿Y qué sentiste? Bueno, ¿qué fue lo que te...? Bueno, obviamente el eclipse, ¿verdad? Pero, ¿qué fue como que lo que tú dijiste? Tengo que estar en Mazatlán para ver esto. O sea, ¿qué sentiste al estar en el eclipse? Que emanó una energía muy radiante. Yo creo que aquí el campo está muy fuerte y todos estamos vibrando, pues, muy alto. Muy altísimo, se sabe. Y cosas muy buenas se vienen para todos. Nuevos cambios. ¿Cuántos años tienes? ¿Te ves bien joven? 28. Ella es chica colágeno, ¿eh? Ella es chica colágeno. Ella vibra alto. Astérix. Astérix. Qué bueno, qué chido. Pues es un gusto tenerte aquí en Mazatlán con nosotros y espero que nos visites muy pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.